... Continúa, diputado Solá, y después le doy la palabra para su homenaje. Gracias. Voy a leer el último párrafo que escribí sobre Alfonsín, en realidad era mucho más largo, pero lo voy a cortar mucho, en homenaje a la brevedad. Que expresa lo que muchos sentimos, que es un cariño que puede haber sido tardío o no, según los casos de cada uno, por la figura y por lo que representó Raúl Alfonsín. Yo, sobre los años posteriores a su salida de la presidencia, escribí lo siguiente, Alfonsín habrá sentido el olvido y lo habrá supuesto ingratitud como una recurrencia nacional hacia sus dirigentes más lúcidos. Solo puedo suponerlo, no estuve cerca de él en sus últimos años. Sé que siguió siendo el radical más importante, y que continuó peleando por cuestiones que parecían haber quedado atrás para el país, no para él. Una persistencia valiente, aún a riesgo de quedar marginado de la historia. Hay allí una coherencia frente al exitismo de época que en Alfonsín nunca estuvo despegada de la realidad. Se equivoca quien lo piensa como un político superado por la historia. En la discusión de abstracciones, este hombre siguió vivo en el subsuelo de la conciencia de los argentinos. Quizá ocupando el lugar del afecto, tal vez el del respeto, dada su tenacidad. Alfonsín llegaría a hacerse extrañar. ¿Por qué? Porque su lógica sobre la dicotomía democracia-autoritarismo no fue la de amigo o enemigo. Más bien buscó un piso de encuentro básico, no excluyente. Siempre estaba listo para encontrar otra forma de avanzar sobre acuerdos y que lo digan, sino aquellos días en que por teléfono le dijo adelante a Eduardo Dualde al final del 2001 y permitió que ese gobierno de transición transcurriera y comenzara a solucionar tremendos problemas heredados recientemente en ese momento. Siempre estaba listo para otra forma de avanzar hacia acuerdos, repito. Sobre él no existían dudas morales y sólo podía discutirse lo esencial, la política. Vaya vuelta de la vida, resultó que siendo tan radical, Raúl Alfonsín fue de todos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.